Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un vídeo bastante breve, que simplemente quiero recordar, bueno recordaros, quiero deciros que a día de hoy, estamos a día 4, quería hacerlo el día 1, así que perdonadme, quiero hacer un sorteo para vosotros, vale, ya os dije cuando creé el canal que mi intención era, de alguna manera, sortear los diferentes juegos que voy jugando en el canal, así que para hacer el primer sorteo simplemente tenéis que dejar un like aquí a este vídeo, vale, y comentar que juego queréis del canal, de las actuales series que tenemos a día de hoy activas aquí, bueno activas cuando estéis viendo este vídeo que posiblemente sea hoy, podéis elegir el que queráis, vale, habrá un ganador o quizá dos, no lo sé todavía, pero bueno, primer sorteo de junio yo creo que está bien, os lo prometía, os lo debía y lo vamos a hacer cada mes, vale, quizá empecemos con un juego, sorteo de un juego, o sea un ganador y luego el mes siguiente hagamos dos, luego tres, y así sucesivamente, espero que tengáis mucha suerte, ya sabéis, simplemente dejar un like y comentar que juego queréis, básicamente, ya está, muy sencillito, que tengáis mucha suerte y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta otra.